Cuando cantamos esa canción, solo una gota, yo me ocurrió una vez en una reunión de mujeres, estábamos muy poquitas, yo estaba muy cansada, pero muy cansada no físicamente, sino muy cansada de muchas cosas, muy triste, muy mal, y yo quería dejarlo todo. Y yo me acuerdo que en esa reunión de oración, el Señor de una manera tan increíble, me puse a orar, y el Espíritu Santo me hizo como, era como entender, tú no lo sabes, pero cuando mi hijo, era como que Dios me decía, cuando mi hijo iba por ahí, cuando no podía, cuando llevaba la cruz de la madre, a veces lo decimos todo como muy rápido, pero para mí aquello me cambió, era como, él te llevaba, él te llevaba, a mí eso me dio identidad, y me sentí desde ese día, que era su hija, y que pasara lo que pasara, entendiera lo que entendiera, o lo que no entendiera, tenía que confiar en él. Bueno, vamos a seguir, y ellos, estaba hablando que ellos, los únicos querían que perdiera la identidad, la cultura, todo, pero ellos deciden, que no solo, no se van a, no solo, no contaminarse con la comida, sino además de eso, deciden ser fieles a Dios, y no cedieron, podían haberlo hecho, pero no cedieron en ese momento, como tampoco lo hicieron al principio, y Dios, que un día, ellos decían, Dios es real, ¿por qué? Porque sus padres se lo habían hablado, como padre, como madre, muchas veces no entendemos que igual nuestros hijos, todos queremos que nuestros hijos estén en la iglesia, y a veces no entendemos por qué, y muchas veces es culpa nuestra, puede que sí, puede que no, no entendemos, pero como padres, como madres, yo he entendido con el paso de los tiempos, que la palabra, la palabra que ellos han recibido de niños, en la casa, esa palabra no les va a dejar, ¿verdad? Que no les va a dejar, les va a cambiar, y un día a quien quiera, los va a traer a su casa, pero esa palabra está en su corazón, y si os digo una cosa, cuando yo estaba preparando, Dios me dijo, mamá, ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? Ha puesto esto, él sabe y me conoce como soy, que yo quiero abarcar mucho, quiero decir mucho, y él me dice, céntrate, céntrate, y él ha estado ayudándome, a ver, mamá, ¿qué es lo que quieres? Pues plasma esto, y yo decía, Señor, esa palabra está ahí, además me decía, mamá, si tú no tienes problema, empiezas, puedes hablar, y empezaba a citar, ¿por qué los citaba? Porque los ha oído de pequeños, así que ánimos, madres, padres, ánimos, que la palabra del Señor siempre va a dar ese fin. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cuántas cosas nos enseña Dios a través de la vida de Daniel, verdad? Y otra de las cosas que yo pensaba, que no es suficiente solamente con desear hacer la voluntad, si yo deseo y no hago nada, no va a pasar nada. Ellos deseaban, pero también tomaban acción, así que yo creo que ya es hora de que te comprometas con el Señor, que no solo desees, sino que te comprometas, y si hoy es el día, pues gloria a Dios, ¿no? Hermanos, un día ocurrió algo muy extraño en el palacio, y el rey tiene un sueño, igual los chavales, igual sabéis esta historia, porque yo cuando le hacíamos campamentos siempre, siempre caían, siempre caían estas historias de Daniel, igual las conocéis, pero así repasáis un poco, ¿eh? Y un día el rey tiene un sueño, es un sueño, ¿quién no? Él dice, yo he soñado, pero no sé lo que he soñado. Pero ese sueño le dio a él perturbación, él estaba inquieto, él estaba mal, y él quería saber qué es lo que había soñado. Y bueno, ¿qué hace el rey? Hay un problema, y cuando el rey tiene un problema, pues hay que solucionarlo, ¿no? Entonces el rey llama a todos los magos, a todos los sabios, todos los caldeos, los adivinos, a todos, y dijeron, venid todos al palacio, y decirme qué es lo que yo he soñado. Y claro, ellos le decían, a ver rey, nosotros te podemos decir lo que significa, pero nos lo tienes que decir. Y el rey decían, pero cómo os lo voy a decir si yo no me acuerdo. Y ellos volvían a insistir. Y las cosas se ponen de feas, porque claro, el rey es rey, el rey está inquieto, y el rey se enfada, el rey se llena de ira, y el rey dice, a mí no me estáis solucionando nada. Y yo lo que quiero es que me digáis qué es lo que yo he soñado, ¿no? Y el rey muy enfadado dice, pues ya está, la solución, que maten a todos los sabios, a todos los magos, a todos los de Babilonia. Y cuando el rey dice una cosa, eso se convierte en un edicto, y cuando el edicto es firmado o es sellado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a suceder? Y si os acordáis, aquí incluimos a Daniel y a sus amigos. La vida de estos cuatro jóvenes estaba en total peligro, en total peligro. Pero, cuando Dios te da sabiduría, como se la dio a Daniel, pues él te prepara para ese momento justo, preciso, y a eso fue lo que pasó en la vida de Daniel. Que en ese justo momento, la sabiduría que Dios le había prestado a Daniel, ¡plas! Aquí está. Si buscáis en Daniel 2, 16, vamos a ver qué es lo que pasa.